Adra Franco, tengo 19 años, estudio Psicología en la Universidad Nacional Federico Villarreal. ¿Y por qué quiero trabajar en Interbank? Bueno, porque Interbank es uno de los bancos más importantes del Perú y es reconocido internacionalmente por su buen clima laboral. También porque te permite desarrollarte dentro de la empresa a través de línea de carrera. Eso sería todo. Muchas gracias.